Hola que tal chicas y chicos, amigas y amigos del canal, soy Xenia Costa y aquí estamos con nuestro iPad 4, que es el mínimo ahora mismo para poder instalar el sistema operativo iOS 10, ya que el iPad 3 no se puede. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en iTunes, clicamos para entrar en iTunes, al entrar en iTunes, este nos va a avisar de que tenemos una actualización, mira aquí lo pone, hay una nueva versión del software del iPad disponible, de momento lo voy a dar a cancelar y me voy a ir aquí donde está nuestro iPad, lo pinchamos, aquí está nuestro iPad, y aquí habría que hacer una copia de seguridad de nuestras aplicaciones, pero en principio no la voy a hacer, tú debes de hacerla, yo en este caso no la voy a hacer, pero tú sí tienes que hacerla por si acaso tienes algún problema. Entonces vamos a restaurar iPad, pinchamos y dice, debe desactivar buscar mi iPad para poder restaurar iPad de Zenimac. Ves a los ajustes de iCloud en tu iPad y desactivar buscar mi iPad, entonces tengo que ir a los ajustes, vamos a los ajustes, vamos a iCloud, aquí está, buscar mi iPad, y lo voy a desactivar, ya está desactivado, me pide la contraseña para desactivar buscar mi iPad, pues vamos a ponérsela, vamos a darle desactivar a ver si ahora la acepta, vale. Desactivando buscar mi iPad, ahora me recibo un correo electrónico como que se ha desactivado, entonces como ya veo que se ha desactivado, lo voy a dar a aceptar. Y voy a pinchar en restaurar iPad. ¿Quiere guardar una copia de seguridad de los ajustes del iPad antes de restaurar el software? Entonces vamos a darle a guardar copia de seguridad, pensaba que no, pero bueno, vamos a darle a guardar. ¿Seguro que quiere restaurar los ajustes de fábrica del iPad? Todos los contenidos y otros datos almacenados se borrarán y se instalará la última versión del software del iPad. Pues vamos a darle que sí. iOS 10, aquí aparece y le damos a siguiente, le damos a acepto. Y me está diciendo que Einstein está descargando el software y aquí vemos un iconito que si lo pinchamos, pues dice, yo madre mía, dice que es 1,75 gigas. Es lo que tarda en bajar, de todas maneras dice que faltan 12 minutos para que baje del todo. Vamos a esperar a que baje. Bien amigos, ya quedan 3 minutos para que se termine de bajar el software, que como verás y dijimos, 1,75 gigabyte. Y decirte que en el iPad yo le tengo puesto que la pantalla ahora mismo no se apague nunca y también el desbloqueo lo tengo desactivado. Porque tú sabes que a veces cuando el iPad se queda apagado, pues al encenderlo nuevamente o al tocarlo me pide que ponga el código. Pues eso lo desactivé y tú dirás, ¿y eso para qué? Bueno, lo tengo así para que sepas como en este momento son mis condiciones de trabajo en ese sentido, como tengo todo puesto. Bien, queda un minuto para que termine de bajarlo el 1,75 gigas. Quedan 3 segundos, 1 segundo, procesando archivos. Y pone actualización de software de iPad, terminada. Y aquí arriba se ve que dice extrayendo el software. Vamos a operar. Copiando iPad. Vamos a operar. Voy a operarlo. ¡Gracias! Ya va a terminar de copiar. Ahora dice preparando iPad para la restauración. Ahora se me acaba de apagar el iPad. Me sale la manzana. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La barra del proceso, ahora me sale la manzana con esta barrita aquí. Bien amigos, llevamos como unos 4 o 5 minutos ya con la manzana, aquí se ve como avanza, todavía no ha hecho ningún reinicio, no ha hecho nada, lo que vimos antes salió la manzana, la barrita y ahí se va rellenando, ya lleva como 4 o 5 minutos así. Ya ahora mismo estamos viendo como ya va a terminar de llegar al final, todavía no ha llegado, vamos a esperar a ver que ocurre, se apagó, se quitó lo que estaba aquí arriba, sale la manzana. Y este va a ser el primer reinicio. Ahora vuelve otra vez a rellenarse la barrita, esta vez va un poco más rápido. En este segundo paso, por así decir, se ve que va un poco más rápido el avance. Antes tardó como 7 o 8 minutos y ahora va un poquito más rápido. Vamos a ver qué ocurre. Ahora esto aquí ha cambiado. El iTunes ahora se ha puesto así, como ves. Pone iPad y esperamos a ver qué ocurre, amigos. Ahora parece que va un poquito más lento. Ahí ahora al final. Ahora volverá a reiniciar, vamos a ver qué hace. Se oye clean. Hola. Sin lo que inserte una válida sin. Le voy a dar a un look. Aquí. Aunque en el video tutorial no lo veas, aquí dice sin look. Inserte una válida sin con no ping. Y aparece como el teléfono de emergencia aquí abajo. Le voy a dar a un look. Y me dice que entre el ping y que tengo dos intentos. Bueno, amigos. Me he hecho un pequeño lío con el código ping y el código pum. Vivo. Vamos a ver ya. Ya voy a finalizar y vamos a ver si ahora funciona. Le doy a ok. Y me dice que espere. Pum. En satisfactorio. Entonces voy a español. Seleccione tu país o región. Yo pinché en español, pero bueno. Ahora tengo que seleccionar España. Y busco aquí España. Cambiando idioma. Seleccione una red wifi. Bien. Le ponemos la contraseña. Amigo. Le damos a conectar. Ya hemos conectado. Dice localización. Los servicios de localización permiten activar localización. El código protege tus datos y para desbloquear el iPad. Pues le ponemos un código. Aplicaciones y datos. Restaurar con iPad y Cloud. Restaurar con copia de iTunes. Configurar como nuevo iPad. Voy a darle a configurar como nuevo iPad. Porque ya que estamos con una nueva versión de I.O. Esto me va a ir lento. Mejor con un nuevo iPad. ID de Apple. Inicia su sesión. Inicia su sesión con tu ID. Dice ahora. Puede que la configuración del ID tarde unos minutos. Términos y condiciones. Le doy aquí abajo que dice aceptar. Puede que la configuración del ID de Apple dure unos minutos. 2. Aunque aquí me lo pide también igual en el ordenador. Lo mismo que estoy haciendo en el iPad. Aquí como verás podría haberlo configurado como nuevo iPad. No sé si es lo mismo una cosa que la otra. De todas maneras yo lo estoy haciendo en el iPad. Y tengo que tener cuidado porque el iPad no se está cargando. Y tengo poca batería. Aunque lo tenga conectado ahora mismo en el ordenador. No lo está reconociendo. O sea que amigo cuando vayas a hacer la actualización. No te olvides de tenerlo bien cargadito. A probar el llavero de iCloud. Para configurar el llavero de iCloud en este iPad. A pruébelo desde otro de tus dispositivos que use el llavero. De momento amigo le voy a dar a no restaurar la contraseña. Y continuamos. Al hacerlo me dice no restaurar las contraseñas. Puede activar el llavero de iCloud más tarde. Sí, más tarde. Siri. Siri te ayuda a llevar a cabo tareas. Le damos a activar Siri. Ayuda a Apple. Acerca de no enviar. Bienvenido a tu iPad. Empezar. Y aquí amigos ya tenemos el iPad. Y aquí tenemos la pantalla. Y veo que. Permite el tiempo de acceder a. Vamos a decir que permita. Aquí ya tenemos el iPad. Activado. Yo lo veo. Más o menos como el iOS 9. Pero quizá a lo mejor. Ahí me sale una pantalla y un mensaje. Pues de momento. Lo doy en principio por satisfactorio para lo que hay. Ya estoy con el iOS 10. Lo que me mosqueé un poco es que no se está cargando el iPad. Y ahora aquí vamos a configurar como un nuevo iPad. Le damos a continuar. Me dice sincronizando el iPad. A ver que ocurre. Si me lo detecta. Puede utilizar iTunes. Le damos a empezar. Sincronizando iPad. Paso 1 de 4. Paso 1 de 4 amigos. A ver que ocurre. Esperando a que se apliquen los cambios. Va por el paso 4 de 4. Aquí se ve esto moviéndose. El iPad no me está cargando. Hace 16 semanas que no hace una copia. Ok. Y ya está amigo. Me dice que tengo un 15% de batería. Aquí en el ordenador. Pero aquí no me aparece nada. Solo me parece. No se está cargando. ¿Por qué? Me dirá eso. Vamos a. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitarlo. Y ahora lo voy a volver a conectar. Y ahora. Y ahora. Me dice que no se está cargando. Eh. Ya veo la primera novedad. La primera novedad. Es que con iOS 9. El iPad con. Los puertos USB del ordenador. Me cargaba. Con iOS 10. No me carga. No sé por qué amigos. No me está cargando. Fíjate que si lo quito. Me dice que tengo un 15% de batería. Vale. Que tengo un 15%. Deja ver si. Ves que tengo un 15%. Pero si yo conecto. El cable. Fíjate. Se me va a poner a verde. Y se me va a saltar. Mira. Me pone como que carga. Y se me quita. En el ordenador. Pues ya está. Está puesto. Y me dice que tengo 55,19 GB libre. Pero no me está cargando. Ese ya es el primer defecto. Que le veo. Que le estoy viendo al. Al iPad. Para finalizar. Lo que si. Quiero. Es en directo. Comprobar una cosa. Voy a desconectarlo del ordenador. Y voy a conectar el cable amigos. A la corriente. A ver si conectado a la corriente funciona. Porque al ordenador. No funciona. Vamos a conectarlo a la corriente. A ver que ocurre. Vamos a conectarlo. Vamos a colocar las cámaras por aquí. Vamos a movernos un poquitito. Así. Y vamos a ver si me llega el cable. Vamos a ver si carga. Carga. Si carga. Me carga de la corriente. Pero del ordenador. No. Esa es la primera novedad que estoy viendo amigos. Que he retrocedido un poco en ese sentido. Ya iré instalando los programas. E iré viendo como se van desenvolviendo. Vamos por ejemplo. Vamos por ejemplo amigos. Abrir. Los ajustes. Los ajustes. Y en los ajustes. Actualización de software. Me dice. Buscando actualización. Que tengo IOS 10.0.1. Instalada. Vale. Y. Me voy a ir. Voy a salir de aquí. Vale. Voy a ir a. Por ejemplo. A cámara. Ahí está la cámara. Permitir que cámara. Sí. Aquí está la cámara. Tiene. La cámara tiene un zoom. Que antes no venía. En IOS 9. Si venía no me daba cuenta. La cámara trae un zoom. Aquí lo vemos. Y. Y. Y bueno. Estas son. Las primeras. Tomas de contacto. Voy a pinchar en mapa. Ahí aparece mapa. Bueno. Esto lo voy a quitar. Si es que me deja. Bien. Aquí. Fíjate. Como son las notificaciones. Ya son diferentes. Y bueno. Amigo. En principio. Está todo ya. Puesto. El IOS 10.0.1. En un iPad 4.0.1. Ya le haremos. Haré algún. Que otro video tutorial. Como se desenvuelvan. Las aplicaciones. De acuerdo. Amigo. Pues esto es todo.